Esto es muy extraño, y es que el autor de Dragon Ball, Akira Toriyama, dejó de dibujar hace ya mucho tiempo y le ha encargado esta obra al señor Toyotaro. Pero la pregunta sería, ¿por qué él dejó de dibujar Dragon Ball? Bueno, la respuesta es muy curiosa, y es que próximamente se va a estrenar una película de una de las obras de Toriyama de hace más de 20 años, llamada Sandland. Y en las entrevistas para promocionar la película se le hizo precisamente esta pregunta, ¿por qué dejó de dibujar manga? A lo cual, él respondió que cuando comenzó a dibujar manga, se compró una pluma de madera, y todas sus obras más famosas las hizo dibujando siempre con esta pluma, por más de 40 años. Pero un día, precisamente mientras dibujaba Sandland, perdió su preciada pluma, y a pesar de que intentó comprar otras, no más no se adaptaba. Así que en vez de seguir buscando plumas, mejor decidió retirarse por completo del dibujo. Así que si alguien encuentra la pluma de Toriyama, por favor, regrésensela.